Ya ven que estamos en épocas de graduaciones y toda esta situación. No sé, si alguna vez estuviste en secundaria, en preparatoria, quizás, ojalá y no, ¿verdad? No sé, hay muchos maestros que, siendo sinceros, también le hacen su bolina a los alumnos y que hasta cierto corajito le agarra uno a veces. Me pasó, me pasó, pero nunca llegué a ser el extremo del chico que a continuación les vamos a presentar. Pues él dijo, ¿sabes qué? La maestra no me trató bien en todo el ciclo escolar, pues no le voy a dar la mano, no le voy a dar la mano cuando me entregue el diploma final en la entrega de reconocimientos de graduación y pues no lo hizo y luego lo obligaron a que sí lo hiciera, pero bueno, vamos a checar el momento. Digamos que les ha pasado. Le dije que no se llevaba ¿Qué tal? ¿Qué tal? Obviamente, pues sí, mucha gente se sorprendió. No estuvimos ahí, no sabemos cómo realmente lo trató la maestra, pero bueno, haciendo caso a lo que es el video, pues sí se siente feo, ¿no? Se sintió feíto, aunque pues luego se reivindicó, aunque lo obligaron. Pero bueno, cosas que pasan en el barrio fino, diría Daddy Yankee. Y bueno, husmeando también ahí en las redes sociales. ¡Vagueando TV! Te invitamos a que nos acompañes ¡Vagueando TV! 5.30 PM, tiempo de la Ciudad de México. ¡En Vagueando TV! A través del YouTube ¡Vagueando Oficial! Los Árticos. ¡Vagueando TV!